En la orilla de tu madre, llego vivo, darte un cariño de siempre. En la mañana allí estaré, cuando haga un frío y humildades, cierra los ojos que yo no me iré. En la noche, en la mañana, cuando brilla los ojos, no me forma, en el momento, aquí va a estar yo. Sentirán la ropa, sentirán mi amor, sentirán la risa de mi ángel de canción. Si el enemigo viene a tocarte a ti, o un león no quiere que quede adquirir, si tu madre es para gozar en un minuto, que sepa todo el mundo cuidar entre ti. Si el enemigo viene a tocarte a ti, o un león no quiere que quede adquirir, si el enemigo viene a tocarte a ti, o un león no quiere que quede adquirir. No tengas miedo que yo no me iré, y en tus dulces sueños también viviré. En la noche, en la mañana, cuando brilla el sol, no me forma, en el momento, aquí va a estar yo. Sentirán mi alma, sentirán mi amor, sentirán la risa de mi ángel de canción. Si el enemigo viene a tocarte a ti, o un león no quiere que quede adquirir, si tu madre es para gozar en un minuto, que sepa todo el mundo cuidar entre ti. Si el enemigo viene a tocarte a ti, o un león no quiere que quede adquirir, si el enemigo viene a tocarte a ti, o un león no quiere que quede adquirir, y si el enemigo viene a tocarte a ti, o un león no quiere que quede adquirir, y sepa todo el mundo cuidar entre ti. Cuando saben que el cuida de los otros Y una noche, una mañana cuando brillo son Y con algo de morir hasta el lloro Y lloraré, te andaré y con más te jugaré No tengas miedo, que yo a tu lado estaré Cuídate de ti. Ahora quiero escuchar, cantar el coro a todos ustedes. ¿Están listos? ¡Un, dos! Cuídate de ti. ¡Los oigos! Cuídate de ti. ¡Más fuerte! Cuídate de ti. ¡A ver, a ver, una vez más! Cuídate de ti. ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! En la noche, en la mañana, cuando yo estoy. ¡Los oigos! ¡A bailar! ¡Y por el momento de la estación! ¡A bailar! Yo me iré, cantaré, junto a mi hogar. ¡A bailar! No tengas miedo, Señor, tu lado estaré Cuidarte de ti